Hola amiguitas, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión yo les voy a enseñar a hacer este hermoso gorrito con un cuello. Bien, lo podemos usar de esta manera, igual podemos desprenderlo, así. Ok amiguitas, es muy fácil de hacer, así que yo les invito a que vean el tutorial completo para que puedan ver el paso a paso. Así que, acompáñenme. Bien, utilizaremos un estambre, yo el estambre que voy a utilizar es marca TAM 2000, y para este me está recomendando utilizar un gancho del 3 y 3,5. Como pueden ver es 100% acrílico. Yo voy a utilizar un gancho del número 4. Bien, esto va a ser para que me quede un poquito más flojo mi tejido, ya que vamos a hacer este cuello con gorro, pero como va a ser con gancho, entonces queremos que nos quede un poquito más flojo. Ya que cuando tejemos con gancho suele sentirse un poquito más rígido nuestro tejido. Lo primero que vamos a hacer, vamos a iniciar con un nudo corredizo. Bien. Y vamos a empezar a tejer una fila de cadenas. Bien. Como se pueden dar cuenta, como estamos utilizando un gancho un poquito más grueso que del que nos está recomendando, entonces nos va a quedar más flojito nuestras cadenas. Voy a tejer un total de 70 a 75 cadenas. Ya tenemos nuestra fila de cadenas. Ahora vamos a agarrar toda nuestra fila de manera que no nos quede torcido, ya que vamos a cerrar nuestras cadenas con un punto deslizado. Ya tengo mi punto, ahora voy a subir con dos cadenas, cargo mi gancho y voy a empezar a trabajar con varetas. Bien. Así que es muy importante que a la hora que cierren su fila de cadenas no quede torcida. Entonces vamos a continuar así hasta tener nuestros 75 varetas. Muy bien. Ya hemos terminado de tejer nuestras varetas. Ya toda la fila que teníamos de cadenas ya la hemos hecho de varetas. Ahora, vamos a contar aquí en nuestra segunda cadena. Bien. Aquí tenemos, perdón, aquí está mi tercera cadena. Aquí yo voy a unir con un punto deslizado. Subo con dos cadenas nuevamente, cargo mi gancho y en mi primer vareta que tengo aquí, muy bien, voy a pasar mi gancho de esta manera, aquí tengo mi orificio, voy a pasar mi gancho por debajo y por el otro extremo sale mi gancho, jaló mi hebra y sale, ¿ven? Ahora formamos una vareta, bueno, como si cerráramos para una vareta. Esto quiere decir que íbamos a hacer un punto relieve. Cargamos nuevamente, pero ahora al revés, en nuestro siguiente punto, nuestro gancho va a entrar por la parte de atrás y del otro extremo entra por la parte de enfrente. Y jalamos nuestra hebra y nuevamente cerramos como si cerráramos una vareta. Ok, este punto fue por enfrente, este por atrás y estamos haciendo lo que es punto relieve. Muy bien, y voy a continuar así, amiguitas, hasta terminar toda mi fila de varetas que hice al principio. Muy bien, vean cómo es que se va formando. Vamos a continuar así, hasta haber terminado todos nuestros 75 varetas. Muy bien, amiguitas, ya hemos terminado nuestra segunda fila, ¿ok? La primera fila, recuerden que fue cuando hicimos las varetas, y la segunda fila ya trabajamos en relieve. Aquí está, bien, espero que sí se logre notar, ya que estoy utilizando un color un poquito oscuro. Entonces, ya que hayamos terminado, vamos a unir con un punto deslizado y vamos a subir nuevamente con dos cadenas. Aquí me está marcando que voy a iniciar con mi relieve. Y aquí me está marcando que es relieve por enfrente, hago mi relieve por enfrente, el que sigue, mi relieve por detrás. Bien, y voy a continuar así, amiguitas, trabajando en relieve hasta tener un total, vamos a trabajar con una altura de 20 centímetros. Muy bien, así que tengan el estambre necesario, ya que esta puntada sí se lleva algo de estambre. Muy bien, yo voy a, yo tengo aquí dos bolitas de estambre, cada una es de 100 gramos. Entonces, cada bolita tiene 260 metros. Entonces, sí les recomiendo que tengan el estambre necesario. Por si nos llega a faltar, ya que como les digo, esta puntada sí se lleva algo de estambre. Bien, entonces vamos a continuar así, amiguitas, hasta haber terminado de tejer 20 centímetros de alto. Muy bien. Bien, amiguitas, así es como hemos terminado la parte del cuello. Bien, así es el punto relieve, entonces, aquí yo he terminado, ya tengo mis 20 centímetros de altura. Ahora, voy a subir nuevamente con dos cadenas. Y en mi primer punto, bien, ya no vamos a trabajar con relieve. Voy a tejer un medio punto. Muy bien. Bien, segundo punto, otro medio punto. Y en este punto, que es el segundo medio punto que hicimos, voy a hacer un aumento. Bien. Y en los puntos que siguen, voy a tejer normal mis medios puntos. Y vamos a continuar así, hasta haber tejido todo alrededor nuestros medios puntos. Ahorita nos vamos cuando lleguemos en la parte de aquí, para ver cómo vamos a continuar con nuestro cuello. Bien, ya llegamos a nuestro penúltimo punto. Aquí en nuestro penúltimo punto, vamos a hacer un aumento. O sea, que vamos a hacer dos medios puntos en uno solo. Y ahora sí, este es mi último medio punto. Este punto de aquí es mi punto deslizado. Bien. Ahora, en lugar de cerrar con un punto deslizado, le voy a dar la vuelta a mi cuello y voy a subir con dos cadenas. Agarro mi gancho, cargo. Y ahora, voy a hacer mi primer medio punto, pero por la hebra que se encuentra en esta parte de aquí. Bien. Está, así voy a insertar mi gancho por el medio y va a salir simplemente en la hebra que está hacia afuera. Aquí voy a hacer mi primer medio punto. Segundo medio punto, igual. Trabajo por esta hebra, pero aquí en mi segundo medio punto voy a hacer. Un aumento. Bien. Y ahora voy a continuar. Tejiendo mis medios puntos normal. Pero recuerden que por. La hebra que se encuentra en hacia afuera. Ahora, cuando lleguemos al otro extremo, lo mismo en nuestro último, en nuestro penúltimo medio punto, vamos a hacer ahí un aumento. Y finalizamos con un medio punto. Volvemos a darle la vuelta a nuestro tejido. Subimos con nuestras dos cadenas. Y de la misma manera empezamos. Recuerden hacer sus aumentos. Bien. Eso quiere decir que por cada vuelta vamos a hacer dos aumentos. Voy a seguir así tejiendo hasta tener una altura de 15 centímetros. Muy bien. Recuerden que tejen sus medios puntos por la hebra que se encuentra hacia afuera. Vamos a ir agarrando la orillita. De igual manera, cuando demos la vuelta, lo mismo. Vamos a seguir trabajando así. Entonces, vamos a continuar. Y ahorita nos vemos cuando ya tengamos nuestros 15 centímetros de altura. Ya hemos tejido nuestros 15 centímetros de la parte que estamos ya haciendo de arriba de nuestro gorro. Ahora vamos a tejer nuevamente de 13 a 15 centímetros, pero ahora ya no vamos a hacer aumentos. Bien. De la misma manera vamos a seguir haciendo nuestros medios puntos por la hebra que se encuentra en la parte de afuera, pero ya sin hacer aumentos. Bien. Entonces, vamos a continuar así hasta haber terminado la altura, pero sin aumentos. Ya hemos terminado de tejer todo el alto que necesitamos de esta parte. Bien. Recuerden que fueron primero 15 centímetros en los cuales fuimos haciendo aumentos. Y después de ahí volvimos a repetir otros 15 centímetros, pero ya sin hacer aumentos. Ahora, en la parte de aquí arriba se encuentra abierto. Ahora simplemente lo que vamos a hacer, allá en casita pueden utilizar su aguja lanera o con el mismo gancho vamos a cerrar en esta parte. Voy a agarrar mi gancho y voy a pasar mi hebra y voy a cerrar con puntos deslizados. Muy bien. Nuevamente, voy identificando todos mis puntos. Y sin saltarme ningún punto voy a ir cerrando. Bien. Vamos a ir con un punto deslizado. O de igual manera, como les dije, pueden utilizar su aguja lanera para ir cosiendo. Vamos a continuar así hasta haber terminado de unir toda la parte de aquí arriba de nuestro gorro. Y bien, amiguitas, así es como nos ha quedado nuestro gorro. Bien. Ahora simplemente lo que debemos de hacer para poder colocárnoslo es esto de aquí lo vamos a meter hacia dentro de nuestro gorro. Bien. Ahora, nos vamos a colocar de esta manera. Muy bien. Y como se dan cuenta, nos puede servir para cubrir lo que es la parte de la boca y la nariz. O igual podemos doblarlo para que nos quede como cuello de tortura. Muy bien. Y así es como nos ha quedado. Ahora, si les quedo un poquito largo, en este caso como aquí a nosotros, lo que podemos hacer es doblarlo. Y si a ustedes les gusta cómo se ve mejor así, entonces ya simplemente es a la hora de doblarlo, coserlo, para que se quede fijo y no se esté desdoblando a cada rato. Muy bien, amiguitas. Espero que me hayan podido entender. Espero que les haya gustado este video. Y si es así, les invito a que compartan con todos sus conocidos. Y de igual manera, espero que se les estén pasando muy bonito en estas fechas con todos sus familiares. Sin más, por el momento yo me despido. Les mando un fuerte abrazo, un beso enorme. Nos vemos en un próximo video.